Siete de la noche, doce minutos, a través de un video publicado en sus redes sociales, el expresidente Juan Manuel Santos volvió a hablar de la propuesta de una constituyente y se refirió a la llegada de Juan Fernando Cristo al gabinete del presidente Gustavo Petro. Juan David Ríos, ¿qué dijo el exmandatario? Alejandra, mire, fueron tres puntos importantes los que dijo el presidente Juan Manuel Santos en un video de tres minutos ahí publicado en sus redes sociales. El primero de ellos tiene que ver con la constituyente. Mencionó que esta propuesta es inconveniente. Aquí el porqué. Dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos. Solo una simple pregunta. ¿Qué de la constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? Mire, también le envió un mensaje al nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, y al gobierno nacional y menciona que el gobierno debería enfocarse en el cumplimiento del acuerdo de paz. Ese podría ser el camino a un acuerdo nacional. Mi mensaje al ministro Cristo y al gobierno es dedíquense, ojalá, a implementar el acuerdo de paz como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York. Que el gran acuerdo nacional sea alrededor de este propósito y el de recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud. Un acuerdo nacional para unir a Colombia en torno a estos temas que a todos preocupan y a todos nos interesa, recibiría un amplio, amplísimo respaldo. Y hablando del exministro de la hora, el ministro Juan Fernando Cristo, el expresidente Juan Manuel Santos también mencionó que él llegó ahí por sus logros personales y no hace parte del santismo. En palabras propias del expresidente mencionó que el santismo no existe, el exmandatario no está en la política activa y que además no tiene cuotas en el gobierno nacional.